Be pa' y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla, en la discoteca. Be pa' y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla, en la discoteca. Desacatado. Empatillado. 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 Arco. 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 Roo. Sube la mano y la botella pa' arriba. Siempre las móviles tenemos prendidas. Vamos a mandarle hasta que se haga batería. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. Salió el sol. Oh-oh-oh-oh. Be pa' y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla, en la discoteca. El patillao. El patillao. El patillao. El patillao. No me importa lo que de mí se diga. Forch cielo da, mor whoo-oh-oh-oh-oh-oh. Desacatado Empatiao Desacatado Algo de Fuff, Fuff Desacatado Desacatado